Se escuchan cantar las aves, señores, cerca del río También sonar las pistolas, igual los cuernos de chivo Retumban de rancho a rancho, y hacen pila los casquillos La fiesta de Carmelita costaba miles de pesos El Chiapas será invitado, el mafia será otro de ellos Escuchando los corridos, brindaban todos contentos Los del rancho Piela Blanca, vieron queja por disparos El teniente dio la orden, para que fueran soldados Confisquen todas las armas, y si se resisten, matenlos Relampa de una metralla, por parte de los soldados Cayó muerta Carmelita, con un niño entre sus brazos Señores, nadie se mueva, que los tenemos rodeados Al cambio de las descargas, el mafias varios tumbó Nueve muertos, seis heridos, en la noticia salió El Chiapas por ser coyote, por la sierra se peló Ya no cantan mal las aves, ni corre el agua en el río Y a veces se escucha el llanto, de Carmelita y un niño Y el paso de unos soldados, como se andarán perdidos